El Partido Popular ha registrado este viernes, ante el Tribunal Constitucional, una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE, y unidas Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación. Mediante la que pretenden reformar dos leyes orgánicas una del Tribunal Constitucional, y otra del CGPJ vía enmiendas de adición, han informado fuentes populares en el Congreso, en este escrito, el PP ha adjuntado el acta de la reunión de la mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados aseguraron que hay enmiendas que podrían no tener una conexión material además de no guardar relación de homogeneidad mínima con la proposición de ley, ha explicado el PP. Según la formación que dirige Alberto Núñez Reijo, el presidente de la Comisión obvió dichas advertencias, y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas. Los populares indican también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario. Por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el alto tribunal pueda actuar. Con ello, el PP pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías. Esto es creer en el Estado de Derecho y defenderlo, han defendido las citadas fuentes. ¡Gracias!